Vamos a hacer arepas. Unas arepitas, vamos a hacer unas arepitas. Bueno, me vas a enseñar. Yo sé hacer arepas, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Vamos a hacer, vamos a hacer. Gloria, hoy tenemos un país muy importante en la región. Muy, muy importante. Hoy nos toca Venezuela. Tenemos los ingredientes principales, un poquito de harina pan, agua, sal, aceite. Sencillo. Bueno, ¿y por qué Venezuela, no? Creo que también esa es una pregunta que es importante. A responder por qué Venezuela y por qué es tan, además, importante este país, ¿no? El rol que ocupa, igual que Cuba, ¿no? Creo que son dos de los ejes. Vamos a empezar echando un poquito de agua. Y te voy echando un poco de esto, ¿no? Poquita, poquita. Ahí va. Ajá. Ahí va. Más. Ahí, ahí. Ahí. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué? Con países como Venezuela y Cuba. Se hace con la mano, un poquito más bien. Ah, con la mano. Sí. ¿Eso te inventaste vos? No, no, no. De la República Bolivariana, de la cocina de Antonella, las arepas se hacen con la mano. Se hacen con la mano las arepas. Los venezolanos que nos estén gustando el otro lado me van a dar la razón. ¿Sí? Ok. Me van a dar la razón. ¿Vos me decís si necesitas más? Dale, un poquito más. ¿Sí? Mira, yo creo que lo que tiene Venezuela es que quien entiende lo que pasa en Venezuela entiende todo lo que puede estar pasando en la región. O sea, o sea, de hecho, comprender el foro de San Pablo, comprender lo que ha pasado con Cuba y la tristeza de lo que le pasa a los venezolanos porque a mí una de las cosas que más me parte del corazón es cómo tanta gente pierde la vida, pierde su propiedad, tiene que empezar de cero en otro lado ya con una mano delante y la otra atrás. Y decís, ¿cómo es posible que el sufrimiento de tanta gente no sirva de lección y otros países quieran hacer lo mismo? O sea, yo vi en 2015, me persiguió el SEBIN, me abrocharon en la USB, Diosdado cabello me amenazó de muerte y tú todavía tuviste los pantalones de tus bici en los 19. Yo salí en el Mazoano, ¿no? Claro, obvio. Es que si no no llegaste a hacer nada en Venezuela, si Diosdado cabello... Si Diosdado no te amenazó es porque... No hiciste nada, exacto. Te voy a contar una cosa. En Valencia hay un gobernador, que se llama La Cava, que se dice Drácula, se hace llamar Drácula. Entonces vos ves los autos, lo que se llaman Drácula, todos son Drácula, todos son Drácula, todos son tal, es un hombre que está muy mal. Bueno, también, muy... o sea, de la corrupción, de la corrupción. ¿Y lleva ahí desde que el Chávez empezó? O, hace mucho tiempo lleva ahí. Y uno ve, ¿no? A los jóvenes, a la gente que sigue y sigue y sigue y... No, eso fue lo que a mí me partió también, que me acuerdo de tener una conferencia en un lugar que yo qué sé, era para que 50 personas ponerle. Sí. Y la escasez en los supermercados, pero también esa economía artificial de los enchufados. Entonces es como todas las liadas paralelas que coexisten. Y lo injusto. Y fíjate, cuando yo fui, estaba en el mercado negro 300 bolívares por un dólar. Imagínate la hiper, hiper inflación a la que ha llegado ahora, y ahora con la dolarización, donde la confusión está postergándose. O sea, porque va a ser más difícil salir de ahí. En el caso de Venezuela, con una llegada de un personaje como Chávez, Chávez en el 92 es un intento de golpe de Estado. Exacto. Y va a prisión, y en el año 94, Rafael Caldera, presidente entonces, hace un sobreseguimiento de la causa. Entonces libera a Chávez, Chávez lo primero que hace es ir hacia Cuba, donde igual se nutre de todo ese modus operandi de los castros. Sí. Y aprende muchas otras cosas. ¿Lo ves bien ahí? Sí. Sí, perfecto. Sí. Ahora ahí vamos cortando y... Cuando como que lo hagan como el próximo líder, porque Lula no estaba avanzando lo suficientemente en Brasil. Sí, es el caudillo que va a encabezar esa lucha, un poquito más. El que va a encabezar esa lucha para llevar ese socialismo del siglo XXI de ahí en adelante a través de un foro de Sao Pablo, que se da también, en los años 90, con Lula, como bien decías, y con Fidel Castro. Pero fíjate, después, ya unos años después, Chávez, electo presidente. También con un descontento de parte de la gente, de parte de los partidos tradicionales que siempre habían estado haciendo básicamente lo mismo. Sí. Con socialismo, o sea, entra como un socialismo vegano para después pasar a una especie de socialismo carnívoro, que, bueno, hoy ha derivado de una de las más grandes mafias que tiene organizadas a América Latina, ¿no? Con una, digamos, las mismas fuerzas armadas en Venezuela tienen un cartel de drogas que el cartel de los solos. Ahora, ¿qué tan frustrante es para ti? A mí me pasaba mucho antes cuando los venezolanos me decían, va, venga ya, o sea, vamos a ver, el problema no es el socialismo, el problema es la corrupción. Y uno es como, Dios mío. Sí. O sea. No va a aprender después de tanto. Bueno, pero pasa en muchos países, en muchos lugares, en la región. Pero, ¿cómo les es entender a las personas? El paternalismo, Gloria, el paternalismo mental. Exacto, o sea, y que la corrupción es consecuencia del socialismo. No que el socialismo es consecuencia de la corrupción, porque la ley de causa-efecto, si vos das poder absoluto a un gobierno para que absolutamente te controle la economía, los recursos naturales, las libertades, se va a corromper absolutamente en todo. Entonces, si el socialismo te da poder absoluto, el socialismo es el origen de la corrupción. No es de que el socialismo es bueno en un paraíso ideal. Ay, pero esta gente se corrompió en el camino, que siempre es el cuento. La receta es la mala. La receta. Exacto. Es como que si yo te diga, vamos a ver, aquí que estamos haciendo estas arepas, los pasos que hay que seguir son estos. Y vos seguís esos pasos, y quedan unas arepas horrorosas, lo que no funciona es la receta. Y eso es lo que pasa en América Latina con los ingredientes. Siempre es, bueno, sí, Castro se torció, pero Chávez iba a poder. Chávez se murió y Maduro se volvió malo, pero para la iglesia se iba a poder. Y uno es como, no sé. O eso no era verdadero socialismo. Exacto. ¿No? Esa es la otra. Sí, no era verdadero socialismo. Y si no tenés movimientos de derecha, ¿no? Que también, digamos, y no terminan de entender que un populismo como ese, un régimen como ese, no se combate con otra especie de populismo. O sea, es otra vez lo mismo. O sea, creer que hay populismo de izquierda, se combate con populismo de derecha. O sea, es siempre esperar de alguien más. O sea, y esta cuestión de los mesías, que es algo que yo también veo mucho en América Latina, pero siempre encontrar algo o esa solución en alguien. O sea, si no es un Chávez, es un Donald Trump que nos va a venir y nos va a salvar y nos va a resolver los problemas. Y que yo pregunto, ajá, ¿bombardeas Venezuela? Se lo dije a Jaime Bailey. Y después, ¿qué? Cuando Jaime Bailey me dijo, ¿y vos apoyas la invasión de Venezuela? Y yo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que sea un Irak 2? Si es que bombardear es fácil, pero ¿cómo reconstruís un país? Cuando no tenés libertad, porque nadie habla de, ajá, a través del petróleo. ¡Ala, mira qué bonita te quedó la tuya, es la mía horrible! Bueno, después de amasarla, van haciendo un bollito, después de amasarla mucho tiempo, pones y empezás a dar acá un poquito con palma. Pero le das para que ya la tenés acá. Sí, sí. Ahí vas dando. Ahí va quedando. Ahí tenemos una frita de frita. A mí me gustan más chiquitas, o sea, hacer como chiquititas y tener varias y comerlas como con manteca. Me gustan mucho fritas y con manteca, es una cosa medio rara. Frita y con manteca. Frita y con manteca. Al horno no me gusta mucho. Y no le echas encima así mantequilla, por si te falta más. Le hago como mucha, mucha. Una vez que la cocinas, esto una vez que lo cocinas, ahora te puede quedar un poquito más gruesita o no, pero la vas abriendo, cortás y ahí le agregas todo lo que le quieras agregar. Ah va, entonces ahorita las cocinamos. Ah, carne hinchada, carne hinchada, son maletita. Bueno, ahí vamos a estar muy bien. Voy a estar tan bien. Aguacate. Palta. ¿Qué palta? Palta me suena como a palta. ¿Y aguacate? Aguacate. De toda la vida, de guacamole. O sea, no se llama paltamole. Ay, vamos. Se llama aguacate. Mano, por favor. Palta, palta. Bueno, tenemos la palta que la vas a cortar vosotros. El aguacate. El aguacate y un poquito de queso. La palta. Y un poco de queso. Un poquito de queso. ¿Cómo querés el aguacate? ¿Lo querés en las casas? Como vos quieras. No, o sea, que si me comen más fácil no te voy a la repa. Como sea. Si podés, mirá, si querés, andá así cortándolo, sacándolo ahí y lo pones ahí en el plato. Vale. Buenísimo. Relajada, ¿eh? Relajada. Relajada, relajada. Una receta muy relajada. Y una palta relajada. ¿Te das cuenta también cómo la gastronomía venezolana se ha dado a conocer otra de las cosas de la migración venezolana? El tema es que en Venezuela si hay, hay poco y es caro, ¿no? Entonces, imagínate, en Venezuela un salario promedio es, lo haría, 90 centavos de dólar. Entonces es muy, muy difícil con 90 centavos de dólar al mes. Cuando yo fui, me acuerdo que llenar el tanque de gasolina te valía 4 bolívares, que eran 0.00001 centavo de dólar. Hoy por hoy ya ni gasolina hay. Pero me sorprendía que me llevaron a un restaurante que se miraba funcional y 5 personas con 6 platos, bebida incluida, la cuenta salió a 40 dólares. Entonces tú dices, ¡ah, guau, qué barato! 5 personas comieron por el equivalente a 40 dólares. Pero cuando lo traducías a salarios venezolanos, era el salario de 3 meses de un profesor. Bueno, entonces automáticamente sabes que quien está sentado ahí es porque se enchufó, porque no hay otra manera. Increíble, increíble. Bueno, que me hiciste acordar cuando fui a Mérida, un lugar muy lindo, hermoso, hermoso, muy bello. En Mérida conocí a un profesor en una universidad y había, bueno, también puro corte de luz, porque viste que donde hay socialismo siempre se vuelve... A las cavernas. A las cavernas, ¿no? Y decía, en mi casa no se corta la luz, a veces llega la luz. Claro, ya lo ves al revés. Ya lo empezás a ver al revés. Llega el agua. Yo me acuerdo que un momento donde no había agua potable, entonces me dicen, no te podemos conseguir agua potable. Y yo, ¡guau! O sea, esas cosas que... Que se van turnando, que se van turnando. Y ¿sabes qué otra cosa? Que es también esa gran farsa de que el socialismo es más ecológico. La cantidad de basura que yo vi en Caracas, los ríos sucios, contaminados, gente tirando sus necesidades porque no había elevadores. Otra vez, como se vivía antes del periodo de la Revolución Industrial. Y todavía peor, porque tenés una urbe que fue maravillosa, ¿no? O sea, muchos incluso colombianos te dicen que Caracas era para ellos Nueva York, mientras que Bogotá era un pueblo. Es uno de los productos más altos de América Latina. Es que eso también, Anto, ¿por qué los países más ricos caen en socialismo? Porque cayó Cuba. Y Cuba no era Somalia. Hoy mucha gente cree que Cuba era, ahí Dios, desnudos y tres pelados. Y es como no. Cuba tenía muchísima infraestructura. Venezuela también. ¿Vos por qué crees que será que el mercado, cuando hay mucha abundancia y beneficio, hace que la gente se olvide de la libertad? Yo creo que hay un tema de educación, ¿no? Un tema también de una cultura, que nos pasa mucho en América Latina, paternalista, respecto del Estado. Y además, el misticismo. El misticismo es un factor clave para entender América Latina. Y el misticismo sobre todo, porque todo tiene su componente de lo místico, ¿no? O lo mesiánico. O siempre algo de alguien más. O alguien tiene que resolver las cosas. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho, en términos de educación, con ese aspecto a la boca. Es a los latinos, cuando se escapan, no salen, salen, salen en éxodos. Sí, es increíble el empuje, la fuerza que tienen. Es impresionante. Bueno, quedaron muy lindas. Acá tenemos un poquito de queso, guacamole o palta. Aguacate. Ajá. Te lo quiero, te lo creo. Y las arepitas que quedaron muy bien. Ahora, si querés, Gloria, las podés. Vamos a abrirlas. ¿Y cómo haces? ¿Las abrís por el medio? Sí, las abrís por el medio. ¿Desde una de las orillas? Desde una. Así es. Ajá. Ahí. Y entonces. Ahí, un poco más. Adentro, ahí. Para que me pegué. ¿Y cómo sabes el punto? Para que no se te pase, o sea, que quede por adentro. Porque veo que por adentro es como bastante... Sí, lo importante es cuando vos la amasás, ¿no? Un poco la... Bueno, obviamente, es otra cosa. Bueno, ponele, dale, vos con lo que quieras. Pero que, ¿puede ser el mix? Podés, podés ser un mix, podés combinar un poquito. Esa es una arepa muy tranquila, muy relajada. Ya. A mí me gustan con carne, con carne lechada, muy rica, listosa, brosa. ¿Eh? Muy buena. A ver. A ver, probarás. ¿La pruebo? Está buena. ¿Quedó bueno? Lo hicimos. Bueno, ¿lo logramos? Vamos a poner la arepa. Hasta la próxima. Muchas gracias.